Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado este martes nuevas pausas con las que pretenden acelerar las evacuaciones de civiles desde el norte de la franja de Gaza y que contemplan en esta ocasión un cese temporal de los ataques en dos barrios de la capital gazatí, en cuyas calles combaten desde hace días militares israelíes. El habitual corredor para desplazarse a zonas del sur en la franja permanecerá este martes abierto hasta las cuatro de la tarde hora local. La ofensiva militar de Israel se concentra en la parte norte de la franja, aunque la ONU insiste en que no hay ningún lugar seguro en todo el territorio. Es por eso que después de un primer grupo de 33 hispanopalestinos que consiguieron salir de Gaza este lunes, hoy se espera que haga lo mismo un grupo de más de 80 ciudadanos con pasaporte español, que han recibido autorización para salir del enclave. Todo en medio del cruce de acusaciones del brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, que acusa nuevamente a Israel de bloquear un acuerdo para un intercambio de prisioneros que incluya la liberación de entre 50 y 70 mujeres y niños, raptados el pasado 7 de octubre por Hamas.